¡Muy buenas compañeros! Aquí estamos, nueva carrerita con suscriptores Estamos aquí en Xbox 360 y vamos a Leo, vale, me están intentando golpear Voy a intentar ir por el interior para irme, vale Madre mía, madre mía, si es que me la están liando, si es que me la están liando ¿Vale? ¿Me estás diciendo que he pillado el punto? He pillado el punto a la primera, chaval Madre mía, corre vaso, corre vaso que vienen a por ti los suscriptores, fijo He pillado este, bueno, no sé si era un World Ride bastante, bastante raro Era como una cruz y la acabo de pillar, o sea, vámonos ¿Vale? ¿Dónde está? Vale, me pasó, 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 me pasó Era el World Ride en la izquierda, creo, la cruz está rara hacia la izquierda Vale, chicos, vale, 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 yo creo que es por aquí Yo creo que es por aquí, madre mía, madre mía, madre mía Vale, chicos, que puedo pillar esta rampita, ir hacia allí, vale Hay un suscriptor que acaba de pasar, vale, pillamos por aquí, perfecto Uy, ya venía hacia mí, madre mía, madre mía, niño Vale, vamos terceros, chicos, tenemos a los dos primeros de aquí porque la he liado con el World Ride Pero bueno, aquí estamos, chicos, segunda vuelta de tres, esta carrerita va a estar Yo creo que bastante apretadita, vale, tenemos la gente que se está peleando aquí Nos vamos a dejar en paz, dime que... Vale, evidentemente no puedo pillar el punto porque no voy rápido El suscriptor acaba de pasar Pero iremos nosotros detrás Vamos, cuartos, no pasa nada Seguimos aquí aguantando Perfecto, perfecto, perfecto Vale, y nos caemos, chicos Nos caemos, pero podemos remontarla Vale, vale Niño, ponte de pie Vaya carrera más rara, chicos Pero bueno, no está mal, me está gustando, la verdad Voy quinto de sexto Pero aquí no pasa nada, vamos a intentar hacer la remontada épica Aunque lo veo bastante, bastante complicado, la verdad Pero bueno Ya sabéis que siempre os intentaré dejar las carreras Niño, que la lías Niño, que la lías Vale, vale Es que esto solo me puede pasar a mí Esto solo me puede pasar a mí, chicos Ya sabéis que siempre las carreras os intentaré dejar en la descripción del vídeo Si no es que la lío mucho y no me la consigo pasar Vale Dime que ahora sí que lo pillo Vale, niño Vale No, no, no Píllame el punto Píllame el punto Píllame el punto, niño Bueno, ya ¿Cómo se me resisten los wall rides? Madre mía Madre mía Madre mía Vale Ahora sí Perfecto, perfecto, perfecto Pillamos el puntito Que costaba hacerlo así de primeras basu Bueno, sin que el coche te la lie Vale, o sea, sin que el coche te la lie mucho Pero bueno Aquí estamos, chicos Vale, aquí hay un suscriptor que se frena Aquí hay un suscriptor Vale, yo creo que ya han acabado Más que frenarse Creo que han acabado Pero bueno, no puedo permitirme No quiero Niño No quiero acabar último Vale, lo último que quiero es acabar último Vale, chicos Y me caigo aquí Vale, yo creo que puedo entrar Dime que puedo entrar Vale, no puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Acabaré último Acabaré último No, por favor No, por favor No, por favor No quiero acabar último No quiero acabar último O NF Diferente NF no, por favor NF ni último Vale, chicos Pillamos esto por aquí a fondo Y es que me da igual Vale Vale Perfecto, chicos Quinto de sexto Está bastante, bastante Mal atención Que no acabó Yo creo que no acabó Votaciones Votaciones, chicos Tendría que pillar esto Perfecto Vale, perfecto Perfecto Dime que pilla el punto Dime que pilla el punto Píllalo, 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 píllalo Vale, no acabamos No acabamos, chicos No acabamos No acabamos Confirmado por Rockstar, eh Confirmado por Rockstar Que nos comemos un NF Que pa' qué, eh, chicos Confirmado por Rockstar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Madre mía Madre mía Vale Muy bien Madre mía Que día estoy llevando Nada, chicos Lo dejo aquí Darme vuestro super like Me voy a llorar Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!